No, no hay que cortar. Hay que volar. No, no hay que... Pero ¿a qué edad te fuiste? A los 23. ¿Pero no les pasa que les pasa algo y vuelven a tu casa? Bueno, sí, ahora mismo yo me llaman y salgo corriendo para... Lo que pasa es que tengo una en Tigre y la otra, Dalma, la tengo más cerca de casa. Re cerquita, cinco cuadras. ¿Quién es más brava de las tres? ¿Quién es más brava en el sentido de calentona de las tres? Porque las tres son re calentonas. Dalma. ¿Dalma? Claro. Súper. Pero vos a Dalma un poco la conocen. Sí, sí, sí. Pero yo la tengo re... A Dalma la... Yo si me preguntaba, yo decía Janina. No, no, no. Yo también hubiese pensado Janina, pero no la conozco. Porque Janina se suelta más. Dalma para mí no se suelte. Como que Janina es más tranqui. Va como en papel, ¿viste? Cuando escribe algo la reto. Entonces después me pide mamá, ¿puedo poner esto? No. Me lo manda antes, ¿viste? Menos mal que te lo manda. Porque me amargo. Sabe que me hace mal. Las afecta. ¿Ustedes andan como las tres? No, es que a mí por más que no andes, te afecta lo que dicen de un hijo. Las cosas, las redes son terribles. Y las redes son crueles. Terribles. Y la Claudia, la Claudia Abuela es más permisiva que... Total. Sí, pero liberada...